Saben a donde acudimos el resto, los que queremos saber, no te olvides, infonews.com Y seguimos en a todo show, super tele, todo chusma y super rum rum. Bueno, excepción del espectáculo, eh. Para extender un poquito. Bueno, muy bien, un poquitito viene bien, después de tantas cuestiones, bueno, recibimos a Coqui Ramírez y a Gonzalo Suárez, protagonistas de los estafadores. Algo que ver en la película Dallas, ¿cómo era? No, la que decís vos, la de Ocean Eleven, esa. No, pero el club de los desahuciados, que es Dallas Bayer Club con más de la cuarto. Claro, pero esa es la de los chicos que vienen a PH, si hablas de casino. No, está bien, por eso, el club de los estafadores. Bueno, es una comedia picaresca, bien para la temporada, lo que la gente quiere es distenderse, pasarla bien. Estás negra, eh, te digo, no te reconozco. Gracias, Natural Broncos. Yo estoy blanco, mirá, me no me había dado cuenta que había estado negro. Si hablabas en neutro, te digo, está Caterin Fulón. Es que ahora hay estos sistemas nuevos que te pintan, Natural Broncos, les mando un beso. Ah, es eso. Ah, es de playa. Genial. Pensé que habías estado tomando sol. Ojalá, chicos. ¿Eh? Estamos ensayando como locos. Está muy bronceada y rubia. Ensayando como locos. Es verdad. Yo, bueno, yo así lo demuestro, pero ella no. Vos estás blanco porque estás todo el día dentro del shopping y bueno. Claro. Están preocupados porque es la hora 12, no se sabe ahora. Ahora estoy en una casa, estoy en una casa, estoy en una casa cuidando de mi niña. Esa es la vida. Por otro lado, también estoy ensayando todos los días acá con la señora. Señorita. Señorita, señora, señorita. Ya empezamos con mi niña. Y estamos en un sótano ahí ensayando todos los días, nos tienen como encastados, pero estamos, vamos a llegar, vamos a llegar bien. Sí, aparte hay buen material de unos actores de la Gran 7. Yo sí, la verdad. Roberto Catarineu, por ejemplo. Genio. Es un genio, la verdad. No siempre bien ponderado, aún quizás no es reconocido del todo. Sí, entre los padres que saben que Roberto Catarineu es palabras mayores. Eso sí, igual pasa con varios actores, como de esa camada creo, ¿no? Por lo menos yo que tampoco me puedo declarar actriz, pero para mí es un honor compartir escenarios con gente como de teatro de tantos años. Georgina Barbarosa. Sí, claro. Roberto Catarineu. Está Diego Rey. No, no, Diego es, por Dios, el personaje. Floppy, Gastón Ricó. Diego Reykjol es una suerte de Fred Astaire, ¿no? No, es tremendo, es tremendo. Le decimos Jim Carrey también. Jim Carrey. Hemos dicho de todo en esos ensayos. Aparte de la dupla de él con Diego es como tremenda. No, 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 es tremenda. ¿Me querés decir algo? No, 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 no. A ver, me está diciendo así, ¿viste? Me pregunta la nota. Preguntale por Diego Reykjol. Y cuando habla de las cosas místicas y se ve un poquito, vuelve, vuelve, lo remontan un poquito y te vuelve. Es muy abracado. Lo conoces, lo conoces. Claro, barrilete cómico. ¿De dónde saliste? Claro. Cuando necesitamos un momento de distensión, Diego sale con sus teorías, sus cosas. Sí, hace sus caras. Gritamos todos y después nos calmamos y volvemos a ensayar. Muy bien. No, la verdad que el grupo es genial, sí. Es cosa seria hacer humor. Sí, 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 de mucho trabajo en un punto, de mucha inspiración también para meter cosas que a veces no están escritas y que tampoco se pueden escribir porque si no tendría que estar un guionista siete años para escribir una obra. Entonces confía en nosotros para meterle nuestras improntas, nuestras cosas. También la señora le pone mucha sensualidad. Sensualidad, sensualidad, decilo. Mucha sensualidad, mucha... Sexualidad. Mucho, mucho... Decilo. ¿Pero por qué riendo así de alguna interna? Algo... No, me dice señor. Y soy joven. Sí. Bueno, es una señora cantora. Bueno, de hecho en la obra aparezco, bueno, cantando, no podemos contar mucho, pero sí, aparezco cantando y... ¿Qué se trata la obra así? Para que la gente... La obra es... Contamos. Con Diego somos como, eres abogado, yo soy... No, se puede contar. No se puede contar todo. No se puede contar. O sea, nada es lo que parece. Lo que pasa con eso es difícil, porque como nada es lo que parece, vos contás una cosa y después... Hay un abogado muy chanta, él es el ayudante. No se puede contar. No, pero quizás... La historia, ¿qué es? Ella es camarera. Hay una señora que canta. Y después, qué sé yo, qué canta. Hay una señora que canta. Esta Georgina vestida ahí como la ven de Barney, que con su hijo... Hace de Barney. Hace de Barney. Hay cuatro del lago frente a la terminal. O sea, la gente llega y plum, directo comprar la entrada. Nunca lo vi, me dijeron que es gigante el barrio. No, es hermoso. ¿Cuánta gente entra más o menos por noche? Nuevecientas. Nuevecientas. Sí, sí, un montón. Nos tenemos fe, nos tenemos fe. ¿Una función por día o dos? Eso lo decide el público, me parece. Nosotros estamos dispuestos, hasta tres dijimos que... Aparte, bueno, creo que es súper cursi decir, se van a re divertir, pero a mí me pasa que soy parte del elenco y cuando veo las escenas en las que no participo, de verdad la gente se va a reír mucho. Y creo que es lo que uno necesita hoy en día, distenderse en verano, vienen de todas las provincias del país. Tienes movida, no seas cómica. Y voy a decir algo, Coqui Ramírez, Coqui Ramírez, saca un tape, saca un tape acá. Tenemos unas imágenes... ¡Exlusivas! ¿Qué? No, bueno, las voy a mostrar, la foto que me mandaste el otro día. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿La de la taza? ¿La de la taza? ¿Qué es lo que me llevan para el lado del chiste? Yo iba a decir. Algo más o menos serio, iba a decir. Coqui Ramírez, en los elencos que van a Carlos Paz, se la disputan muchísimo. Porque Coqui es una carta ganadora, es muy local, es muy querida en su propia tierra y ha sido parte de elencos que han ganado la temporada. Y fui chica del verano cuando eras joven. Y fuiste chica del verano. ¿Cuándo salió en TV, Coqui? ¿Puedes ir con TV? Hace dos años fui chica del verano. ¿Qué es lo que se preguntó? Tengo 35. ¿35? Muy bien. Muy bien. Pero estoy, apunto cada mil. Perdón, 6 de enero del 80, dice Wikipedia. 6 de febrero. De febrero del 80, dice Wikipedia. Muy bien. Ahí está, me están soplando por la cuca. Un apéndex. ¿Y cómo andan su perdón, no? Más allá de la obra, porque yo soy medio chusma. ¿Cómo andan sus vidas personales, sentimentales? Yo sé que Coqui estuvo leyendo libros de hoyo. No. Perdón, de hoyo en uno. Ah, oh. Ahí está. Muy bien. Ese es Camilo García. Ay, después nos sacamos una foto. ¡Armo de Acuarian y de San Lorenzo, como yo! Muy bien. No, bueno, yo soy de Virgo, pero tal vez soy de San Lorenzo. Ahora después ya hacemos el encuentro. Por Dios. Ay, miedo, no hables, Silvia. Dale, sigamos hablando de la vida personal de Coqui. No, yo estoy pasando por un momento, la verdad, hermoso. Déjame contarte brevemente. La semana que viene voy a estar presentando mi canal de YouTube. Se pueden meter a CoquiRamirez.tv, un himno que hice especialmente para la concientización del síndrome de Down, junto a Alberto Plaza, un colega, cantautor, un genio. Y en el video están los chicos del instituto del cual soy madrina, que me tocó en el Bailando por un sueño, así. Seguiste ligada. Y bueno, eso quería contarles. Y por otro lado, eso me tiene feliz por sacar un nuevo single, una cumbia colombiana, que también prontito va a salir. ¿Te trajiste la canción? CoquiRamirez.tv. Es inédita, no te la puedo ver, acá. Te la hago escuchar en el camarín. No la escuché bien. En el camarín, te digo. Vean las sandalias que tiene. Me parece que lo que preguntaste no te la voy a escuchar. No te escuchás. Perdón, a ver, miren las sandalias y ahora vamos con lo que te la vi que piden los chicos. A ver, los chicos, ¿qué están diciendo? ¿Cómo te acabas de escuchar en el camarín? ¿En el camarín te la voy a escuchar? Bueno. ¿Te acabas de escuchar? Dale, sube, sube. No, en el camarín me la voy a escuchar. Con Silvia. Ahí está. Con Silvia. Qué linda. Ojo que el tiburón huele sangre en el agua. ¿Cómo te ha ponido el micrófono? ¿Qué dijo? Que el camarín le mostramos cosas a Camilo. Dale, dale. No me prendo, obvio. Claro, gente. No, yo muy bien. La verdad, mi vida personal es genial. Laboral, tener trabajo. Sí, queremos saber si estás de novia. Estoy muy bien. ¿Bien soltero o bien con un señor? No, es ahí como... Un chongo, un chongo. No. Sí, un chongo, un chongo. No, no, más que eso. Un chonguito, más que eso. ¿Viste? Ella lo está firmando ya. Creo que tiene... A ver, para, para. El chongo es como, no. Claro. Como con Córdoba hay algunas cosas que cambian, ¿eh? Porque capaz que el chongo es... Acá el chongo es... ¿Qué es chongo acá? No, un chabón con el que estás teniendo. Un chongo es un... Es un... Un aferro. Un stripper o un festejante. No, no. No, un stripper, no. Un stripper. Un chabón, un tío. Un chabón. Un noviecín. Un chabón. Un chabón. No, no, hay amor, hay amor. Hay amor. Ah, estás de novia. Te estás conociendo. Yo muy bien, yo estoy muy bien. Estoy bien con mi mujer. Y vos tenés dos mujeres. Bueno, yo sí. Vos tenés dos mujeres. Una de la tarjeta. Una de la tarjeta. De Paola. Sí, sí. Y Claudia sería, ¿no? Porque si no estaríamos confundiendo todo. Y bueno, está, está. Y vos, Marcos. Y yo estoy casado, tengo dos nenes y sigo ahí. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Ocho y dos. ¿Cómo se llaman? Pedro y Romeo. Pedro León y Renato Salvador. Le llamamos todos los nombres posibles. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Hermano, Pedro va al colegio, segundo grado. Y Romeo, estábamos para mandarlo al jardín. Y dije, bueno, a lo mejor no. Y se queda en casa y está rompiendo todo. Todo lo que ve, todo lo que puede escribir. Y la pared y todo así. Está muy bien. Hasta que llegue el verano nos vayamos a sacarlo más. Pero es aburrido. ¿Tenés amante o algo? No. Qué picante. ¿Cómo te gusta la tragresión, eh? La tele no vende. Y hace teatro para niños. Ay, qué buena onda. Qué buena onda. Qué lindo. ¿Le pasa? Candela Fernández, si quiere, le pueden... Nos ponemos a hacer canciones para niños. Yo siempre digo que es la verdadera floricienta. ¿Se acuerdan? Porque ella es muy parecida. Tiene como ese look a la floricienta. Ella mutó y ya se... Ya naciste. ¿Tu novio va con vos a Carlos Paz? O para. Es que yo vivo en Córdoba capital, así que voy y vuelvo, pero... Sí. Perdón, primero de dónde es el novio, ¿no? Y es cordobés, parece que no. No. ¿Es cordobés o qué? Ay, mirá, se pone coronada como en el colegio. La boca trata de 12 de abogados. Tiene novio, tiene novio. Y si cortás, no hay ningún problema. Vos no estás de novio y corta como todo el mundo. ¿Qué estás sugiriendo vos? Pon esos tatuajes, mirá. ¿Qué tiene que ver mis tatuajes en todo esto? Que los muestres. Que los muestres. Mira los tatuajes, mira lo que son. ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno. La cuenta es un mural que los tatuajes. Yo la quería bronceada. ¿Qué? Le iba a tapar los tatuajes. No, yo bronceano la autuyo sin papel, ¿viste? Está bien, hay que cuidar. Ahí se te pegó el asiento cordobés. Ah, no hay papel, papel. ¿Sabés qué pasa con ella? Que estás ensayando y ya de repente se te cae el asiento. Se te pega. Escúchame, ¿y les contrato con el banco para hacer las publicidades? Es a perpetuidad. Es verdad. Es viejo. Es un clañón. Gracias a Dios, no, pero no, no, no. Vamos, se va renovando año a año. Pero como todo sigue tan bien y... Esperemos. Esperemos, no. ¿Me cambió la vida hacer esa publicidad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, tiene mucha reporte y me bancó mucho. Yo en Córdoba lo nombro y la gente se vuelve loca. Sí, obvio. Me aman. Tengo que ir a ver qué... Doña Rosa lo ama. Es como... Va a cualquier parte. Bueno, presentámela. El padre es perfecto. No, no, quiere decir... No es la vida real, no es la vida real. No es la vida real. Pará, uno imagina... Pará, vamos a... A detenerme. Sacar algún mito. A ver. Uno imagina que vos con tu tarjeta como que te lo paga el banco. Yo tengo la que... La de Ford. Me la... Antes de... La teta te lo paga el banco. No, es el de la publicidad. ¿Cuánto gastó este mes? Ah. Ah, perdonémoselo. ¿Es un mito? Si bien el banco se porta muy bien y soy cliente eminent y tengo todos esos beneficios por hacer los comerciales... No haces la fila, nada. No hago la fila. No, pero a veces estoy así y al lado de mí hay un cartel y estoy así, no sé, pero tengo que ir al banco, obviamente. Pero no, me tratan muy bien. ¿Pero no te descuentan de la cuenta de fin de mes? No, creo que sí me pagan el mantenimiento, tengo un montón de cosas. Ah, no, no va. Pero no que de repente me compré dos televisores y dice, bueno, perdémosle dos cuotas. No, eso, no. No, pero las cosas, así como los gestos lindos me los dan. Otro mito que a cualquiera le puede pasar, me ha pasado muchas veces, pasa en cualquier familia. ¿Alguna vez te vi los fondos insuficientes? Sí, sí, me pasa. No, a veces voy a sacar el cajero, no tengo, digo, ¿qué pasó? Porque no tengo más... ¿Vienta el cheque? Sí, mi amor, no, sacá de tu cuenta que no tengo más plata. Sí, sí, claro, claro. Pasa en las mejores familias. Sí, sí, sí. O esas cosas que, no sé, en vez de evitártelo de la vida, salí de la cuenta corriente, voy a decir, pero como si yo no uso la cuenta corriente, ¿por qué tengo un saldo negativo ahí? Pero ahí, si me pasás con el señor gerente. Ah, no vale. Tengo algún beneficio. Yo quiero saber qué es de tu vida, que no te veía nunca. Muy bien. Te atrevía a coger, ¿eh? Mi vida es de tu vida. Pero estás casado, soltero. No, no, soy soltero. Sí? Baje las luces, tío. Porque vamos a hacer durante el verano. ¿Estás soltero, Camila? Estoy soltero, sí. ¿Cuántos años tenés? 44. Ah, sí. Mira vos, 44 Hacen juego Seguimos en las noticias Hacen juego Muy bien Estoy muy informada Al formar una pareja se formó otra Ay, le está cansado Pero bueno, si no hay dos sin tres Si tiene dos mujeres Si no puede ser la suya, bájeme la luz Y no vas para Carlos Paz en verano Qué bueno, te voy a ver Ay, mírame, mírame No querés participar Me encantaría Es más, justamente estaba buscando la obra Que participe en la obra Tengo una pregunta acá El elenco ya comenzó La tengo reclada El elenco ya comenzó con los ensayos bajo la dirección de Daniel Casablanca ¿Eso es verdad, chicos? Sí, Daniel Casablanca Daniel Casablanca, un genio, tenemos que decirlo Uno de los mejores directores Pinta bien ese Ay, por Dios La producción es de GRG ¿Qué significan las siglas? Gabriel García Ah, ah, ah Sí, sí, tiene ¿Y la R? Tiene su espalda Producciones muy grosas como Priscila Sí Muchas obras muy buenas A mí me está buscando desde marzo Gabriel y me encontró Ahí me tiene Gracias ¡Guau! Silvia que se anota ¿Qué es? Asuma el cogote Los anteojos de Silvia son tema aparte Son polémicos La túbela Es más, Silvia, si querés venir sentarte el sillón Porque ya que los tres van a participar Vení Silvia No, le contaron a mi suma Vení Silvia A ver, yo comentaría a Silvia Azula ¿Viviste? No despides, Silvia Para, él también es de San Lorenzo Ay, cuidado Ay, cuidado ¿Todo eso, Lorenzo? No, yo sé No, no Bueno, Claudia Esto sale en todos lados No, no El banco Vos querés que te contrase el banco ¿No? Pero mi mamá El banco La tercera en discordia para el banco Qué gracia Qué bueno Es muy adquirido Puedo hacerle mi mamá Puedo hacerle mi mamá Muy bien Viste que está mi suegra en los comerciales ¿Vos podías hacerle mi mamá? ¿Qué falta de respeto? Podría hacerle Sí Bueno, de una tercera en discordia Permiso Chicos, ¿no le pueden poner? ¿Retomamos? 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 Yo les pido todo Sí Pará, pará, pará Mirá lo que está pidiendo Silvia Le pido por favor a nuestro señor editor Si fuera posible Algún efecto de esto que tenga en la consola Si es que tiene algún efectito No me puedo decir No sé si tenemos el mismo de Susana Pero por ahí salís cuadriculada O salís expandida para los costados Metele con efecto nomás, dale Dale, fíjate si tuviera algún efecto ahí A ver cómo se vería Ay, qué buenas luces Estamos muy despedidos Porque la tenés en el vivo Bueno, perdón ¿Quién? A Gonzalo Y le agradecemos mucho a Coqui Muchas gracias Que lo mejor van a ser el club de los estafadores Yo quería escuchar así Y me echan ¿Cómo puede hacer? Escuchamos fuera de casa Tres hinchas de San Lorenzo Nosotros nos quedamos Tres hinchas de San Lorenzo En un mismo sillón ¿Eh? Tres para el ciclo Hay que conseguir Que poco Bueno Y ustedes chicos están de novia Ay, qué genia que es Qué genia que es Es cordobesa Esa chica cordobesa Mata, mata Cuando besa ¿Se acuerdan de esa canción? Ay, me encanta besar Eso lo vas a ver ahora en un rato Camino Bueno, si veas lo último que les va a guardar Bueno, no sé si No quiere que vayas al camarín Le dice que te le interesa que la besa Es todo el camarín Te invitó que la besa Te invitó Carlos Paz O sea No juegues con mi corazón, Coqui Porque yo me lo creo Yo me creo todo lo que sale en la tele Todo lo que sale en la tele Me lo creo Hablando en serio Los dejamos libres No te creemos Los esperamos el 25 de diciembre Teatro del Lago, Villa Carlos Paz O sea que Navidad Navidad Te gusta Navidad Ahí está El teatro más grande Es el mejor Exacto Y nos vamos todos bailando Sí El beso seco de Silvia Muchísimas gracias 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 chicos Que tengo muchas ganas De compartir contigo Tu boca y mi pasión Ya ven Que me muera Ven y a bailar conmigo Venir, venir Venir, venir Venir, venir Venir Que tengo muchas ganas De compartir contigo Tu boca y mi pasión Yo quiero que me des El beso seco, que ganas que me des El beso seco, yo quiero que me des El beso seco, el beso que se goza por la televisión Yo quiero que me des